¿Quién es el científico más increíble? ¡Dios! Bienvenido a la matutina de adolescentes y prepara lápiz y papel. El increíble laboratorio de Dios. Muy buenos días y feliz martes para todos. La matutina de hoy se titula Tenis, Estudiar, Primero Dios. Salmos 5.3 nos dice Los buenos hábitos generan virtudes. Ya sabes que se necesitan 21 días para crear un hábito, ¿verdad? ¿Qué tal si en las próximas tres semanas te comprometes a buscar a Dios en la primera hora del día? El desafío será no empezar ninguna otra actividad antes de hacer tu meditación. Nada de celular ni de ningún otro compromiso antes de hablar con Dios. Cuando te levantes cada día, déjate la luz de Dios y ilumine tu vida. Entonces tu día será diferente y muchas personas verán los rayos del amor de Dios iluminándolas a través de ti. Mañana te espero para que sigamos conociendo el fascinante laboratorio de Dios. ¡Fue divertido! Aprendimos sobre grandes personajes de la ciencia. Amistad, salud, creacionismo y mucho más. El increíble laboratorio de Dios. Esta fue una presentación de Canaan 7 Day Adventist Church y DR Ministries. ¡Hasta la próxima!